En esta cancha aquí en Sauceviejo se enfrentaron por primera vez en el año y por la segunda fecha del regional litoral Cray y Santa Fe Rugby, en el clásico del rugby santafesino. Todo lo que pasó en este intenso partido lo vas a vivir aquí, en el área. Con el kick-off de Dalmiro Borsone daba inicio esta primera edición de este año del clásico santafesino entre Cray y Santa Fe Rugby. Y el tanteador lo abría Facundo Cuesta con ese zurdazo allí frente a los palos para poner el 3 a 0 cuando recién comenzaba este partido. Situación extraña, echa a Cray cerca de la mitad de la cancha. El Scrawn se detiene por un rato, muy pareja esta formación y tan pareja que Santa Fe Rugby primero se lo llevaba puesto, empujaba unos cuantos metros, ganaba un penal que luego desperdiciaría Kers. Minutos después, tres minutos después, echaba nuevamente Cray casi en el mismo lugar de la cancha y luego de otro Scrawn parejo, detenido unos cuantos segundos por la fuerza casi equitativa de las dos primeras líneas. Allí llegaba el empuje de Cray llevándolo puesto. Una situación que prácticamente no se ve así de dividido y así de disputada fue cada formación fija. Penalazo de Facundo Cuesta. Desde un costado cuando el partido estaba cerrado, cuando no había opciones de try, con ese zurdazo en contra del viento metía el 6 a 0. Tomás Kers y su primer penal en primera división, allí el más joven de la cancha, con la cámara que aportaba Pitu Yribas de Cablevisión, de Cablevideo, perdón, allí convertía ese penal. Desde casi 45 metros otra vez Cuesta, certero en sus primeros envíos, luego se quedó y no pudo sumar más con el pie. Y allí combinación de los Cuesta. Facundo para Jorge, que aprovechaba que se caía Carballo, que quedaba mal pisado de viallo, pero el que sí llegaba era Tomás Kers. Quedó alguna polémica, por eso la vamos a repasar nuevamente, después de que Sandafer recupera allí abajo con Milesi, que de viallo pueda sacar la pelota también para Conrado Ramos y que el centro la ejecuta hacia afuera, a pocos metros de swing goal, pero disuadiendo por un ratito por lo menos el peligro. Allí lo vemos nuevamente. Se le escapaba Ramos, se caía Carballo, quedaba mal pisado de viallo, y Kers era el que llegaba al cierre, Salvador. Salvador, ¿por qué? Porque a pesar del estirón de mano allí, quedaba a un centímetro de lingol y no llegaba a apoyar Jorge Cuesta, lo que hubiera sido un muy buen try, que tal vez definía un poco las acciones o comenzaba a definir las acciones en ese primer tiempo. Penal de Cuesta para cerrar, 2 a 3 ganaba Kray. Poco pudo hacer Santa Fe para acercarse a la meta. Había fallado un penal sencillo de la mano de Tomás Kers, pero no tenía profundidad en el partido para obtener jugadas claras en ese cotejo, en esos primeros 40 minutos. Abría el segundo tiempo con la patada de Cuesta y llegaba esta, una de las acciones polémicas, una de las tantas que tuvo este partido. Scrawn en 5 yardas, de viallo para de viallo. Sebastián Álvarez, que nunca sale de la cancha, y lo que dice el Lyman es, salió afuera. Lo que dice el árbitro es, yo le doy bola al Lyman, ¿por qué? Porque no apoya de viallo. Eso es lo que dice Ezequiel Adrober. No llega a apoyar de viallo. Allí la cámara no puede tomarlo, porque obviamente el cuerpo del Meos Crown está tapando la pelota. Nos da la impresión de que apoyará, pero obviamente el que tiene la mejor visual, el que realmente puede decidir si apoya o no, es allí el árbitro, que ante la seguridad con la que el Lyman marcó que había salido de la cancha de Álvarez, le termina haciendo caso a Marcelo Reyes, y por eso anula esta conquista de Santa Fe rugby. Allí va y amaga a jugar, se mete por el ciego, es el tackle de Carvalho, y el que llega otra vez en un muy buen partido y en un muy buen cierre defensivo, era Tomás Kers, el juvenil, que de esa manera salvaba a su equipo. Line con Echeriano. Creí que era mejor en ese rato del partido, iba en 15 del segundo tiempo, intentaba allí con los forwards, con un primera línea, era Santiago Amsler quien trataba allí. Iba a ir Santiago Gelesic también, dos jugadores categoría 94, haciendo sus primeras armas en primera, jugando su clásico de debut. Trataba nuevamente con Emanuel Piermarini, no podía progresar demasiado en la cancha con los delanteros Crai, le iba a sacar así el segunda línea Echeriano para Amsler, que se estiraba, pero tampoco lograba ganar muchos metros. Y de esta maniobra, con una nueva puntada, en este caso de Dogliani, va a venir esta jugada allí. Corre la base, mete el pase, no llega a atrapar Rodolfo, y en un gesto técnico, una destreza individual espectacular. Allí Pablo Bruza llega a apoyar, nos vamos a ayudar de la televisión, la cámara que nos cedió gentilmente el amigo Gustavo Álvarez, en la cual vamos a poder ver allí en cámara lenta, que Bruza salta antes de apoyar en el ingol, y nunca toca la línea, nunca sale tampoco la pelota, por eso es válido el try de Crai, por eso hay un gran acierto del juez de línea, que le marca que ese try tenía que ser cobrado, Ezequiel Adrober, y así Crai se ponía 17 a 3 arriba, y parecía que empezaba a liquidar las cosas, más en esta jugada, porque quedó muy caliente, con los dos fallos de los jueces de línea, Nicolás de Biallo, y por eso se cruzó en palabras con Ezequiel Adrober, y allí otra vez recriminando la actuación de los jueces de línea, por eso fue amonestado, y tuvo 10 minutos fuera de la cancha. Iba a haber más indisciplinas, iba a haber más en realidad amonestaciones, allí iba Gelesic, se quedaba de pie, quedaba allí intentando que no se juegue la pelota, Carballo era quien le daba unos cuantos chirlos de la espalda para que salga de esa posición, después se quedaban trenzados allí en el piso Jombi, estaba también Milesi metido en esa acción, Francisco de Biallo, pero afuera de la acción, se lo termina confundiendo cuando le marca el juez de línea quienes habían estado involucrados, y por eso las amarillas para los dos capitanes, Francisco de Biallo, Ignacio Jombi con 13 Santa Fe Rugby, con 14 Crai, y con Crai todavía 14 puntos arriba en el marcador, en un partido de formaciones fijas muy parejas, y de esto, una defensa cercana al ingol de Crai, pero muy buena, y fíjate la cantidad de veces, en las cuales Crai va a intentar taclear con más de un jugador, Facundo Cuesta intentaba llegar, pero se le interponían, allí en realidad el que intentaba llegar a Facundo Costa, y Facundo Cuesta era quien se ponía abajo, para evitar que esa acción terminara en trai, line en 5 yardas, 35 minutos del segundo tiempo, Santa Fe estaba hace un largo rato ahí, iba y iba, cometía penales Crai, tenía lines en 5, parecía que llegaba Milesi sin esas tiradas, lo frenaban a un metrito de lingol, y es muy buena esta jugada de Santa Fe Rugby, Quirelli acomoda, pero el que saca la pelota es Guillermo Bota, yo creo que esto estaba diagramado, por lo rápido en que Quirelli le termina marcando al árbitro que era trai, y por cómo acomodaba allí, Quirelli acomoda, hace el gesto de ir a sacar la pelota para sacar a un delantero por canal 1, y Bota se tira por encima de la formación, y termina apoyando a este trai, el único de su equipo con el cual se iba a ir, 17 a 8, última pelota del partido, Conrado Ramos intenta con la zurda allí marcar el penal que le hubiera dado el punto bonus, no lo consigue de esa forma, Crai se quedó con el primer clásico del año, con la primera alegría grande de esta temporada, al ganar la Santa Ferrague en Sauce Viejo por 17 a 8, escuchamos ahora la palabra de su capitán y el mejor del partido, Ignacio Jombi.